Muy buenas tardes, amigos y amigas de Celina MX. Mi nombre es Elsin Juárez. Gracias por acompañarme este lunes 9 de agosto del 2021 en este breve resumen de lo que fue la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy habló el presidente desde Ciudad Juárez, Chihuahua y también sobre la extradición de César Duarte. El presidente reveló que las autoridades del gobierno federal anterior hicieron mal todos los documentos, toda la acusación y toda la solicitud de extradición hasta de manera se piensa deliberada. Indicó que ya se repuso el procedimiento para que se hicieran bien las cosas de acuerdo al marco legal. Y sobre la relación de nuestro país con Estados Unidos, adelantó que hoy por la tarde tendrá una llamada telefónica con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, para hablar sobre temas migratorios, las vacunas contra el COVID-19 y la apertura de la frontera, la cual dijo es urgente. Y sobre las vacunas contra el COVID-19, el presidente dio a conocer que el gobierno de Estados Unidos ofreció enviar a México 3 millones 500 mil dosis de vacunas de Moderna, pero debido a que este laboratorio no entregó todos los papeles a COFEPRIS, se convino se entregaran vacunas Pfizer o de cualquier otra farmacéutica. Sobre el control de venta de armas en Estados Unidos, el presidente alertó que armas de alto poder se venden en supermercados e internet. No puede ser que una persona compre 5 ametralladoras y a la semana otras 10 más sin ningún control. Afirmó que las aduanas terrestres estarán a cargo de la Sedena y las marítimas a cargo de Semar, con lo que se evitará el contrabando de armas. Y en otros temas, el titular de la Profeco, Ricardo Schiffel, anunció que tras la supervisión de los distribuidores de gas LP, cuatro sobrepasaron el precio máximo establecido por la Comisión Reguladora de Energía. El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, dijo que se vive a nivel nacional un clima de ánima, adversión y de mentiras y llamó a la oposición a ser inteligente y hacer un balance justo, sin que eso signifique claudicar de la gestión del presidente López Obrador. También el presidente calificó al fiscal general Alejandro Gertz Manero como una persona inconsciente. Sin embargo, señaló el presidente, a Gertz Manero hace falta, dice que hace falta más acción en la fiscalía y que justo todos debemos de echar a andar este elefante reumático. Para estos y más detalles de la conferencia, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y aquí en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias por su atención. Nos vemos mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!